La verdad oculta de Laura León, de reina del baile a ruina financiera. La triste historia de Laura León, éxito, excesos y ruina. Todo lo tenía, todo tesoro, para que vean lo que es la soberbia desgraciada, cuidado con esa. Queda al descubierto la triste historia de la actriz y cantante mexicana Laura León. Conocida como La Tesorito, y nacida el 24 de noviembre de 1952 en Comalcalco, Tabasco, Laura León ha sido una figura destacada en el mundo del entretenimiento en México y América Latina. Laura León comenzó su carrera artística en los años 80, destacándose inicialmente como cantante. Su nombre real es Rebeca Valderrama, pero fue conocida artísticamente como Laura León. Su carrera musical despegó con una mezcla de cumbia y merengue que la catapultó a la fama. León se dio a conocer como La Tesorito, gracias a Guillermo Vázquez Villalobos, editor del extinto periódico, El Geraldo de México, quien le dio este apodo que se mantendría a lo largo de su carrera. Su estilo tropical y cumbia del sureste mexicano la hicieron muy popular, y sus éxitos de los años 90 como Fiesta, Fiesta, Fiesta y Marinero la consolidaron como una de las reinas del baile. En 1976, Laura León hizo su debut en la televisión mexicana con la telenovela Mundos Opuestos, donde compartió pantalla con Lucía Méndez. Su carrera actoral se fortaleció durante los años 90, siendo protagonista en diversas producciones como Dos Mujeres, Un Camino y Mujeres Engañadas. En el ámbito de la conducción, Laura León también tuvo éxito. En 2005 y 2006, condujo su propio show de televisión titulado Señora León, donde abordaba temas sociales y ayudaba a las mujeres, siguiendo la línea de programas como los de Cristina Saralegui. Aunque Laura León disfrutó de una carrera exitosa, no todo fue color de rosa. La actriz ha revelado en varias entrevistas que la fama le afectó negativamente. En un momento, admitió haber desarrollado una actitud de soberbia, que la llevó a un estilo de vida lujoso pero insostenible. Se trasladó a Miami, donde compró una casa lujosa y empezó a derrochar dinero en bienes costosos, incluyendo pisos importados de Italia. Sin embargo, esta opulencia la llevó a una situación financiera precaria, debido a su dependencia al consumo de sustancias tóxicas. León reveló que su amor por el lujo y la ostentación, combinado con una mala administración financiera, resultó en la pérdida de su fortuna. Vendió vehículos, carteras y joyas, para cubrir sus gastos. En una impactante entrevista, confesó que sus excesos y su dependencia a la bebida, casi la llevaron a la ruina, y que fue una lección difícil sobre los riesgos de la soberbia. Además de sus desafíos financieros, Laura León también enfrentó propuestas indecentes de productores en la industria del entretenimiento. En una entrevista para la revista, TV y novelas, reveló que un productor le ofreció un papel protagónico a cambio de mantener relaciones íntimas con él. Laura León se negó rotundamente, y expuso el hecho, lo que llevó al despido del productor. A nivel personal, Laura León ha sido bastante reservada. Se sabe que tiene dos hijos. A pesar de su éxito y popularidad, León ha mantenido su vida familiar en un perfil bajo, evitando exponer a sus hijos y nietas en el ojo público. Ella misma ha mencionado que prefiere proteger a su familia, de las malas vibras y los comentarios negativos que pueden surgir en las redes sociales. Laura León también vivió la pérdida de su novio en 2016, una experiencia que la afectó profundamente. En entrevistas, ha compartido que esta pérdida fue una dura prueba, pero que ha aprendido a lidiar con la tristeza y seguir adelante. La historia de Laura León es una mezcla de éxito, desafíos y lecciones aprendidas. Aunque ha tenido una carrera impresionante como cantante y actriz, también ha enfrentado momentos difíciles que han puesto a prueba su resiliencia. Su experiencia sirve como una advertencia sobre los riesgos de la fama, y la importancia de mantener la humildad y una buena administración financiera. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.